¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos a compartir con ustedes nuestras visitas a los campos de la zona y por supuesto actividades para tener en cuenta en capacitación y jornadas. En esta edición compartimos el testimonio de Esteban Cacchavigliani y Mauricio Julián. Con Esteban Cacchavigliani de la firma Ferial Vares dialogamos sobre la actualidad de la ganadería en esta primera parte del año. Bueno, creo que hoy fue un remate, la verdad, excelente. Tuvimos un encierre muy bueno desde la cantidad y sobre todo la calidad. En la calidad destacamos en estos días que el invierno ha sido muy benigno, entonces las tropas de terneros ya a final de la zafra han logrado salir en muy buen estado, lo cual ha sido muy valorado por la parte demandante. Hoy te diría que hemos tenido una concurrencia de público extraordinaria, gente habitual y gente que viene de más lejos. Hemos notado mucho interés por parte de los productores locales, pequeños, medianos y de grandes feedlots que han venido de otros lados buscando terneros, preveyendo ya un final importante de la zafra. Esto sin lugar a dudas cuando tenés una buena oferta y gran cantidad de demanda hizo que el remate fuera sumamente ágil y precios te diría que muy buenos. Gracias a Dios tenemos remitentes muy conformes con los valores y demandantes que vinieron a buscar hacienda la consiguieron en la calidad que necesitaban y que también se van conformes. Entonces hay grandes rasgos para nosotros cuando te dejas conformes, que no es fácil, tanto a vendedores como a compradores, creemos que el trabajo ha sido muy bueno. Bueno, justamente hablaste de calidad y me llama la atención que casi en la cola de la zafra se vea esta calidad de terneros, porque generalmente las primeras épocas de la zafra suelen verse lo mejor y después queda lo último, y sin embargo esto no se nota la diferencia. Sí, yo creo que un poco, sobre todo en la zona nuestra, la figura como hemos hablado en otra oportunidad del recreador hizo estirar bastante la zafra. Muchos recreadores en la zona nuestra acopian el ternero de 100, 120 kilos que es cabeza de estete, lo recría un par de meses y justamente sale a ofrecerlo a partir de junio, julio, donde el precio de la invernada tiende a mejorarse por una cuestión de cantidad, hacen una diferencia y nos ofrecen, o mejor dicho le ofrecen a los demandantes una calidad y un gilaje mucho más acorde a lo que ellos necesitan para el encierre y su propio progreso productivo. Cambio climático. Los productores deberán comenzar a considerar la posibilidad de desastres recurrentes al momento de planificar el negocio agropecuario, indicó Carolina Vera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, perteneciente al Conicet y la UBA. Récord. El rinde nacional finalizó en 32 quintales por hectárea, marcando un nuevo récord luego de superar al máximo rendimiento registrado durante las 14 campañas previas. Con Mauricio Julián, abastero y productor viñatero de Rivadavia, Mendoza, nos cuenta cómo vivió el remate de invernada y cría de Carlos J. Lancer. Venimos a comprar gordo, siempre acá en la feria de Carlos Lance. Estamos presentes para comprar gordo para el abasto de carne que se hace en Mendoza. Bueno, ¿cómo se está manteniendo en este momento justamente el tema del gordo, que es lo que más reclama la gente, pero a su vez complica a veces los precios, no? Sí, hay un problema, que hay una escasez de hacienda importante. Realmente hay un faltante de cabeza muy importante, bueno, que se está notando mucho en el precio. Pero bueno, a su vez sigue siendo, si bien está cara la carne, sigue siendo, creo yo, lo más barato. Lo que pasa que, bueno, la situación económica no es la mejor que está, pero bueno, estamos. En Mendoza de a poco se están instalando, desarrollando lo que son los fill-lots, en lo que antes eran fincas para fruta, ¿verdad? Sí, están empezando, ya han empezado con el tema del fill-lot, probando. Medianamente nos está yendo bien, lo que pasa que, bueno, Mendoza, hay un grave problema que es la vitivinicultura, que está muy mala, en crisis muy mala, que así, bueno, se está probando con eso, pero lo lindo sería que funcionara todo bien lo que es la vitivinicultura y todo funcionara. Bueno, y la calidad de la hacienda que ustedes se llevan hoy, ¿cómo la ves? ¿Ha cambiado, ha mejorado? No, la calidad es muy buena y la terminación de fill-lot es muy buena. La calidad de la hacienda cada vez va cambiando más. Yo que soy de Mendoza, en Mendoza ha cambiado muchísimo. Cada vez para mejor. Se está haciendo una zona ganadera muy buena. Es muy lindo, muy importante. Y es como vos dijiste, Dios quiera que se pueda seguir con el tema de fill-lot y también que siga la vitivinicultura, porque yo soy productor de vitivinicultura y, bueno, defendemos eso también. Pero Mendoza, Mendoza, gracias a Dios, ha cambiado mucho con el tema de la hacienda. Y acá la hacienda de primera, la hacienda de acá, ni hablar. Seguimos compartiendo imágenes del remate de Invernad y Cría de Feriálvarez. Esta vez seguimos dialogando con Esteban Cachavigliani. Yo creo que es fundamental la necesidad de un apoyo financiero de parte del sector público hacia la ganadería. Hoy por hoy el tema de inversiones está bastante atrasado en ganadería. No tanto atrasado, sino muy abandonado. Creo que la agricultura en los últimos 10 años les había sacado una ventaja muy grande a la ganadería. Entonces nunca se hicieron mejoras ni en instalaciones, ni en equipamiento. Y el atraso tecnológico, dejando de lado la genética, se sintió en nuestro sector. Hoy por hoy, cuando la ganadería vuelve a ser sustentable por sí misma y le da por ahí una liquidez al productor que lo hace atractivo y que vuelva al negocio ganadero, se encuentra con que requiere fuertes inversiones, no solamente en hacienda para reiniciar el proyecto productivo, sino en infraestructura, en instalaciones. Y la verdad que necesita el acompañamiento por ahí de fuentes crediticias o financieras por parte del sector público que hoy por hoy no están llegando. Evidentemente es una de las demandas permanentes de este sector y esperemos que en el corto o mediano plazo logramos tener respuesta para poder reactivar esta ganadería que creo que en la zona nuestra también nos viene. Bueno, estamos en plena época ya de pensar en la campaña que viene, de planificar y ustedes también seguramente están trabajando en todo lo que es pastura, acompañando a los productores que en este invierno necesitan reponer, hacer más alfalfa. Sí, un poco acá en la zona nuestra las alfalfas tienen mayor éxito o se piensa que tienen mayor éxito en las cimbras de otoño más que en primavera. Por ahí competir con las malezas de invierno es mucho más fácil para las alfalfas que competir con las malezas de verano. Pero no obstante, viene para nosotros una época de plantear los verdeos de verano, qué lotes ya empezamos a destinar a la ganadería y hoy por hoy los números de la ganadería hacen que muchas veces lotes que estaban al margen o que muchas veces los destinamos a la agricultura sabiendo que los rinde e indiferencia eran muy bajos, hoy vuelven a ser planificados para el punto de vista ganadero. Creo que la inversión hoy por hoy en pastura, en verdeos de verano no es un renglón menor en los márgenes brutos de los productores pero que comienza a ser tenido mucho más en cuenta y creo que hay un movimiento mucho más interesante en lo que es demanda de forrajera, demanda de verdeo que hasta hace un par de años era básicamente inexistente en esta época del año. Bueno, a esto le agregamos que recién un productor de las aceques me decía, en mi caso que tengo establecimiento mixto que hago alfalfa, que roto, no tengo mucho problema de maleza y no es un tema menor en nuestra zona. No, para nada, yo creo que quienes lograron mantenerse a lo largo de todos los años dentro de una estructura mixta siempre los reacomodamientos, el mayor ganadero, el menor agricultura es mucho más fácil que aquellos que habían abandonado definitivamente una de estas actividades. Y hoy por hoy, haberse mantenido justamente con un planteo agrícola-ganadero da la ventaja de haber mantenido el campo dentro de la misma actividad y que la rotación de los lotes para un lado y para el otro sea mucho más fácil. Eladas. Sobre todo en el territorio nacional, la primera etapa de la perspectiva comenzará con vientos del norte que provocarán un marcado aumento de la temperatura en la mayor parte del área agrícola, alta humedad atmosférica y nubosidad. Protesta. La Mesa de Enlace de Santa Fe anunció la definición de un plan de lucha que se realizará en distintos puntos de las rutas nacionales. Ante el conflicto, estiman una exitiva imposición impositiva sobre las producciones agropecuarias. Llegamos al final de esta edición. Recuerden que pueden seguir nuestra tarea también por Facebook y Twitter y por la página www.riocuatroagro.com.ar y por la página de 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 la página de